En Reino Unido, en un parque industrial del condado de Essex, la policía ubicó un camión frigorífico con 39 cadáveres. Según las investigaciones, el conductor identificado como Moore Robinson, de 25 años, trasladó a las personas desde Bulgaria. La policía dijo que probablemente el camión llegó el sábado a Reino Unido por un puerto importante de entrada para el tráfico desde Irlanda. En la caja del tráiler encontraron los cuerpos de 38 adultos y un adolescente, además de nueve personas con vida, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. Todos viajaron por un largo tiempo dentro del contenedor que alcanzó los 25 grados bajo cero, situación que complica los trabajos de identificación según las autoridades.